Hola que tal amigos de youtube bienvenidos a un nuevo video para el canal esta vez les traigo un tutorial de como podemos ver documentos de la pagina de script es un truco muy sencillo pero les aclaro que este truco solo funciona para documentos que son pdf aquí tengo un documento como ustedes pueden ver solo me muestra la primera hoja y las demas no me las muestra porque tengo que suscribirme a script pero con este truco ya podemos verlo entonces aquí arriba donde dice guardar insertar compartir e imprimir vamos a darle click a la pestaña que dice insertar una vez le damos click a la pestaña insertar nos sale una vista previa de como nos va a quedar en caso de que lo vayamos a insertar como nos va a quedar en nuestra página web o donde sea que lo vayamos a insertar como nosotros solo nos interesa el documento verlo entonces pueden ver que se ve claramente todo el documento la palabra le damos aolith que vamos a hacer donde dice size vamos a darle clic en la segunda opcion 600 por 700 y ven como inmediatamente se nos escriben unos números donde dice personalizar donde dice ancho vamos a ponerle un cero de más vamos a agregarle un cero e inmediatamente se nos pone en pantalla completa como ustedes pueden ver se nos pone en pantalla completa y podemos ver todo el documento que antes no nos permitía ver y así de sencillo es este truco espero que les sirva y si les sirve comentame en los comentarios valga la redundancia suscríbete si es primera vez que ves uno de mis vídeos dale me gusta compártelo comenta de que quiere que sea el próximo vídeo tutorial nos vemos en una próxima ocasión chao chao y 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